Gemita no fue infiel. Así es, esto es lo que no quieres escuchar. Es gracioso como ver que han pasado muchos días de lo de Gemita y Auron y la gente sigue haciendo videos acerca de ella, tachándola de lo peor, tachándola de infiel, cuando eso no es así, ¿no? Tú puedes ver que, pues, tanto el enfermito de Dallas Review, Puff Danny, como Nauterplay, un Virgo Tulio, o sea, aunque esas dos personas, por lo general, siempre tienen opiniones dispares, ¿no? Opuestas. En esta ocasión, tanto Nauter y Dallas se han dedicado a hacer videos tachando y dejando mal a Gemita como la infiel, cuando eso no fue así. Ninguno de ellos se ha parado a analizar el comportamiento de Auronplay. Y bueno, yo no digo que tengas que ser un hater de Auronplay, simplemente analiza el contexto completo, ¿no? No necesita ser un sim de Gemita, pero al parecer, Internet está lleno de sims de Auron que quieren la lechita de Auronplay en sus bocas, ¿no? Vamos a ver. Auronplay se equivocó también, o sea, Auronplay, si tú vas a decir que Gemita fue infiel, Auronplay también fue infiel. ¿Por qué? Porque según el testimonio de Gemita, Auron estaba liado al principio de la relación, bueno, antes de la relación, estaba liado con Bijin, ¿no? Entonces, eso se puede decir que es una infidelidad, ¿no? Porque Gemita nunca dijo, hey, yo fui infiel. Gemita salió honestamente a decir, hey, yo me lié con alguien. Pero no existe infidelidad por parte de Gemita, no hay ninguna infidelidad, porque no puede existir, cuando no hay una relación formal, no puede existir una infidelidad. No había relación formal entre Auron y Gemita cuando ella se lió con alguien más. Y si eso lo consideras una infidelidad, bueno, Auron estaba liado con Bijin. Eso no lo convierte en un infiel también. Al final de la relación, Gemita dijo, yo conocí a una persona que me está ayudando en estas últimas dos semanas, y Auron también estaba saliendo con otra persona, lo dijo Gemita, lo dijo Gemita. Entonces, ¿me vas a decir que eso es una infidelidad? Infidelidad de parte de Gemita, entonces Auron también es infiel, ¿no? O sea, es increíble cómo la gente puede tergiversar toda la información. Es increíble, ¿no? O sea, Gemita viene a hablar honestamente, ella nunca se dijo a sí misma que es infiel, porque eso lo están diciendo los haters, sus haters, los sims de Auron, están diciendo que Gemita fue infiel, ella no fue infiel. No existe la infidelidad cuando no existe una relación formal, güey. O sea, no existe la infidelidad. La infidelidad existe cuando hay una relación formalmente oficializada. Ahí existe la infidelidad. Cuando están empezando a andar, pero aún no son nada, y Gemita se lia con alguien, y Auron está liado con Bijin, ahí no hay infidelidad por parte de nadie. O si tú vas a llamar infidelidad lo que hizo Gemita, pues también AuronPlay fue infiel, ¿no? Es increíble cómo la gente se ha dedicado a tacharla de lo peor. He visto los videos de Dalas grotescos, he visto los videos de NauterPlay grotescos, diciendo que Ibai apoya a Auron porque se pone la camisa de AuronPlay, y que eso significa que ya está condenando y sepultando a Gemita. Grotesco. Gemita anda en su prime. Gemita está en su prime. Gemita hasta metió un penalti, güey. Metió un penalti en la Kings League, mientras todos andan de llorones, dedicándole videos, diciendo que su carrera está terminada. No está terminada su carrera, güey. O sea, que tú seas un sim de Auron, no significa que la carrera de Gemita esté terminada. No es obligación de Gemita regresar con AuronPlay. Aunque él diga que está enamorado, no es obligación de Gemita. Sí, o sea, AuronPlay me sorprendió que él no actuara de forma madura. Cuando él se enteró de las conversaciones de WhatsApp, él no debió gritar, él no debió amenazar y él no debió insultar. Porque de eso a la violencia física hay una delgada línea nada más. Y si tú justificas el, ay, pues me enteré, pues es que, ¿cómo hubieras reaccionado tú? No, es válido el enfado, pero no es válida la amenaza. No es válido el insulto y no es válido los gritos. Entonces, tú no puedes justificar ese comportamiento, porque en ese caso estás justificando casi, casi la violencia física, ¿no? Y hay muchos simp. Hay muchos simp. Básicamente todo mundo, para todo mundo es muy fácil dejar a Gemita como la mala. Pero Auron también tuvo culpa. Yo no quiero decir que Auron es el culpable en su totalidad, pero los dos tienen el mismo peso de culpa. ¡Los dos! Incluso Auron me sorprendió que hiciera un directo diciendo que le arrancaron el corazón cuando en el pasado él ha tenido problemas, incluso con Ribón, ha tenido problemas con gente cercana a él, con Juan Guarnizo, incluso cuando fue una ruptura con Bijín. Y él sabe mantener en secreto las polémicas. Auron Play sabe ser maduro. En este caso no fue maduro. O sea, en este caso él expuso la polémica para que le cayera hate a Gemita, porque Gemita no quiso regresar con él. Eso no se hace. Tienes 35 años, Auron Play. Yo te mostré mi apoyo, pero conforme he analizado la situación, me he dado cuenta de que Auron no actuó de forma madura. Auron actuó de manera berrinchuda. Y si él amara muchísimo a Gemita, la dejaría ir. Si él amara a Gemita, respetaría su opinión. Más que nada, o sea, si tú amas a Gemita, respeta su opinión. ¿Y cuál es la opinión? ¿Cuál es la postura, la opinión de Gemita? No quiero regresar contigo porque no quiero regresar a un círculo de manipulación donde tú me gritas, insultas y me amenazas con destruir mi carrera con todo el poder mediático que tienes. Yo creo que se equivocó Auron Play. O sea, aunque te parezca loco, yo veo, aunque no considero a Auron el malo, considero que sí hizo cosas más malas. ¿No? Considero que se equivocó más veces que Gemita. Porque Gemita es muy fácil decir tres infidelidades, eres una puta zorra guarra, ¿no? No vales nada, te quieres hacer la víctima. No, 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 no. ¿No? Vamos a hablar las cosas serias, güey. No hay infidelidad. No fue infiel Gemita. Que se haya liado al principio y al final, se lió cuando la relación ya estaba rota o cuando no había iniciado. Eso no es infidelidad, cabrón. Pero bueno, a la gente de internet, a Nauter Play, a Dalas, a todo mundo, le interesa venderte que Gemita es la mala. Yo no lo considero así. Yo no considero que Gemita haya sido infiel. Porque si vamos a hablar de infidelidades, entonces Auron Play está al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, a mí me parece increíble que la gente se venga a machacar una y otra vez a Gemita, pero no analicen el comportamiento de Auron Play y él también se equivocó. Y él también insultó. Eso no. Por lo menos Gemita no lo insultó. Gemita no lo amenazó. Gemita no le gritó a Auron Play. Y nadie está desaprobando estas actitudes de Auron. Es más, se le justifica el haber gritado, el haber amenazado y el haber insultado que porque le estaban siendo infiel por unas conversaciones de WhatsApp. De ahí, entonces, está sanada de justificar la violencia física y eso está mal. Entonces, yo aquí, yo veo que los dos se equivocaron y no seas un simp de Auron. O sea, no te va a meter a Tortilla Land, no te va a invitar a las carritas. O sea, yo creo que Auron aprecia más un análisis honesto, un análisis honesto donde le digan, oye, yo creo que te has equivocado aquí. Tampoco tacharlo como el malo. Yo creo que eso lo valora más Auron que aduladores como un Outer Play, aduladores como Dallas, que simplemente vienen a chuparle la polla y a hacer quedar mala Gemita. O sea, no tiene sentido que tú quieras hacer quedar mala Gemita si hasta hace poco esa persona era súper amada por Auron, güey. Incluso yo creo que en la actualidad. Entonces, ¿qué sentido tiene que tú vengas a hatear sin razón alguna Gemita cuando esa persona es muy querida por Auron, no? Pero bueno, esta es mi opinión absoluta. Gemita no es infiel. Gemita no es la villana que te quieren contar. Y bueno, no existen infidelidades cuando la relación no sea formalizado o oficializado, ¿no? Saludos y que no te arda el culo por escuchar verdades, por escuchar factos. Aquí no me importa. Esto es mi opinión. Nunca me ha importado tener más dislikes. Nunca me ha importado tener desmonetizado un video. Nunca me ha importado tener menos, pocas visitas. La gente que ve esto es la gente correcta. Sean muchos, sean pocos. Y esta es mi opinión. Y si no te gusta, te puedes largar. Pero yo lo tenía que decir. No me parece justo que tras semanas, tras días, tras meses, tras años de que explotó esta polémica, se le siga diciendo a Gemita como que es la mierda. No es la mierda. No fue infiel. No te vas a coger Auronplay. Saludos.